señores vamos a actualizar esto ahorita recuerdan que les había dicho de la posibilidad de una continuación bajista en el precio pero que dependíamos bastante también de lo que pudiera decir el abuelo powell este día y ya han salido las declaraciones del abuelo y éste está diciendo de que existe una enorme posibilidad ya está bastante tangible la posibilidad de un recorte de tasas ahorita en septiembre entonces los comentarios han hecho que el dólar se debilite y fíjense la forma en cómo el real viene hacia la baja y eso es excelente para el precio entonces si vemos ya el café estaríamos viendo que el elemento bajista que habíamos hablado ya se cancelaría y que podríamos nuevamente buscar esta zona de aquí del 248 249 si el proceso de fortalecimiento del real continúa tenemos un un evento que va a hacer que el dólar siga debilitándose y eso es muy bueno para el precio así que las perspectivas van cambiando poco a poco para buscar esta zona de aquí de los 249 250 de verdad que es importante entonces si ya lo vemos en gráfico de 15 minutos ahorita tenemos un leve retroceso déjenme ver cómo está el precio en este momento estamos en 244 53 es bastante probable de que continúe al alza entonces veríamos esta zona de aquí de 245 como una primera zona de meta con este movimiento el adx está curvándose al alza es decir que este precio está en el de 15 minutos nos está diciendo que el movimiento va siendo acompañado y que está ganando fuerza y en el de una hora el squeeze momentum se ha volteado hacia arriba si se ve como el este valle rojo se está volviendo al alza también nos está indicando de que el precio está siendo acompañado no es un movimiento así especulativo sino que está siendo acompañado por volumen y por intención de los compradores entonces vemos muy buenos efectivos para el café con estos comentarios del abuelo y lo mismo pasa con el robusta que ya alcanzó la meta de los 5000 que habíamos propuesto en el caso de robusta la siguiente meta en fibonacci está en los 5 mil 139 y como va la cosa es bastante probable que lo alcance